Creo que lo más importante que deben saber es que esta serie es muy chistosa y no tienen que saber absolutamente nada de videojuegos para disfrutarla. Una nueva serie de los creadores de It's Always Son in Philadelphia con su humor característico pero un poquito bajado de tono y esta vez con mucho corazón. Eso es Mystic Quest. Como siempre les recuerdo, hey, si no lo han hecho, suscríbanse, no les cuesta nada. Rob McElhenney es Ayan, el director creativo detrás del muy popular videojuego ficticio estilo Warcraft llamado Mystic Quest. Ayan tiene un ego del tamaño del Everest, es narcisista y de vez en cuando tiene una gran idea. Junto a él trabajan un diverso grupo de programadores, creativos y ejecutivos. Verán, Mystic Quest se ambienta en un estudio ficticio de videojuegos y los protagonistas son los desarrolladores. Los seguiremos mientras intentan hacer funcionar el juego y todos los problemas que tienen que ver con una oficina moderna. Tiene un aire Silicon Valley, The Office, por mostrar la vida en una oficina, en este caso siendo un estudio de videojuegos donde vemos las constantes luchas entre un equipo creativo, el de desarrollo y el comercial. Creo que lo más importante que deben saber es que esta serie es muy chistosa y no tienen que saber absolutamente nada de videojuegos para disfrutarla. Pero habiendo dicho eso, nos muestra un detrás de cámaras interesante sobre la creación de los juegos. Ubisoft, de hecho, sirve de productora en la serie. También vemos el poder de los streamers en la industria cuyas opiniones positivas o negativas pueden impulsar un juego al éxito o destinarlo al fracaso. A diferencia de Sony, esta serie no es tan vulgar y de vez en cuando toca uno que otro tema serio como la importancia del trabajo en equipo y las dificultades que viven las mujeres en la industria de los videojuegos. Poppy, siendo la desarrolladora principal del videojuego, va a chocar cabezas con Ayan muchas veces buscando su lugar y reconocimiento. Y eso me lleva a hablar de los personajes que para mí son la clave de la serie y es lo que hace que funcione. Da gusto verlos. F. Murray Abraham interpretando a un escritor que ya vio sus mejores días y es el encargado de la parte narrativa del juego. Es un señor borracho que nunca ha jugado el videojuego, pero Murray se nota, se está divirtiendo y es así con todos. Por eso yo quiero seguir viendo las aventuras de estos personajes. Quiero la segunda temporada ya. Y antes de terminar, quiero hablar sobre el quinto episodio que es una absoluta belleza, merecedor de premios y que ni siquiera hay que ver el resto de la serie para entenderlo. Funciona como un cortometraje en sí. Por favor, véanlo. Místico, esa es una serie que hay que verla. Son tan solo 9 episodios de 20-25 minutos. Pueden suscribirse a la plataforma, tienen una semana gratis. Yo me la devoré en una tarde. Pasa volando, es súper divertida. Gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y hoy les quiero preguntar, con tantas plataformas de streaming que hay, ¿ustedes cuántas pagan? Comenten.